Hola muchachos, bienvenidos a tus clases en línea de CETEC del área de razonamiento matemático. Hoy vamos a dar inicio a nuestra lección número 9, espero que te encuentres muy bien. Y bueno, a partir de esta lección te vas a dar cuenta que tu razonamiento matemático va a tener un nivel superior. Vamos a estar elevando ya el nivel, porque vamos pues a dar pauta a las primeras clases de álgebra para que se nos facilite, ¿no? Entonces, para esta lección número 9 vamos a tener el tema de lo que es el lenguaje adecuado en matemáticas. Lo vamos a conocer qué tipo de lenguaje es o se utiliza para cada uno de nuestros ejercicios por medio de ellos, obviamente, y del razonamiento lógico. Y al final podemos deducir y contestar toda una situación, toda una serie de ejercicios por medio de la lectura de estos. Y bien, no solamente, como ya lo habíamos hablado en el video anterior, no solamente matemáticas se trata de números, ¿no? También pudimos observar en el video anterior, la clase anterior, patrones y figuras geométricas, incluso la combinación del pensamiento lógico-matemático y lógico-espacial. Pues bien, esa serie o esas combinaciones que hemos estado adquiriendo a lo largo de estas clases nos van a dar pauta a cómo resolver ejercicios. Pero, ¿qué tal si tú nada más escuchas o lees o no puedes visualizar la fórmula o la expresión? Pues bien, necesitas de un lenguaje. Así como existe el vocabulario en español, en inglés, en ruso, también en matemáticas, en química y en física existe su lenguaje específico. Y bueno, para matemáticas lo vamos a dividir de acuerdo a sus áreas, que es el lenguaje aritmético, el trigonométrico, el geométrico, el gráfico y el hebraico. El aritmético, pues van a ser nuestras operaciones básicas, números, operaciones básicas. En el trigonométrico, pues vamos a tener las llamadas funciones trigonométricas, esas de seno, coseno, tangente, que alguna vez escuchamos. Y los ángulos, los ángulos hexagesimales, estos de 30 grados, un ángulo de 90 grados, ángulos rectos, ángulos agudos, todo ese tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje geométrico, pues es aquel de figuras geométricas, cuadriláteros, polígonos, perímetro, área, volumen, determina el área transversal. O sea, esos son lenguajes, o esa es una expresión propia de este lenguaje. El círculo, perdón, la circunferencia, sistema, así, todo esto. Lenguaje gráfico, que lo vamos a ocupar mucho en cuanto a funciones, funciones de cálculo diferencial, cálculo integral, en estadística y en probabilidades. Ahorita vamos a ver los ejemplos a qué me refiero con esto de estadística y probabilidades. Y por último, el lenguaje algebraico, que es uno de los más importantes, ya que el álgebra es la parte inicial pura de las matemáticas. Ajá. La aritmética, sí, sí es una parte inicial, pero entra más un poco al área de razonamiento matemático. Y como nuestro siguiente bloque vamos a empezar a hablar de álgebra, es como la parte inicial. Si no puedes leer tú un lenguaje algebraico, te va a complicar el área trigonométrica, la geométrica, el de cálculo. Entonces es muy necesario que aprendamos el lenguaje algebraico. Por eso en este lenguaje es donde vamos a establecer leyes y procedimientos que vamos a utilizar en otras áreas. Y bien, vamos a dar inicio al lenguaje que vamos a utilizar en el área aritmética. Porque hay veces que, aunque estemos en un área superior o dentro del área de matemática pura, necesitamos pues de nuestra prebase, que fue todo el área de razonamiento con el área de aritmética. Y bien, cuando nosotros escuchemos suma, pues va a ser el resultado de esta operación. Si escuchamos diferencia, es el resultado de una resta, que de hecho en algún video lo estuvimos mencionando. Ajá. Al igual que el producto, que era el resultado de nuestra multiplicación. ¿Vale? Y el cociente, que fue cuando vimos mucho el máximo común divisor y la serie de las fracciones. Ajá. Pues observamos que era el resultado de esa división. Y también lo estuvimos mencionando cuando estuvimos trabajando los porcentajes. ¿Bien? Cuando tenemos la palabra o las palabras, en este caso doble, triple, nosotros tenemos automáticamente que pensar que tenemos que multiplicar por 2 o por 3 respectivamente. Si estoy hablando de un doble o de un triple, obviamente del doble es por 2 y del triple es por 3. Pero bien, la siguiente palabra o las siguientes palabras que también podemos conocer o escuchar es mitad, tercio, cuarta, quinta. Ajá, que si escuchamos mitad es dividir entre 2, perdón, entre 2, si escuchamos tercio es dividir entre 3, si escuchamos en 4 partes es dividir entre 4, obviamente, en quinto. Bueno, una quinta división es obviamente entre 5. De hecho, esto lo estuvimos practicando mucho a la hora de simplificar las fracciones. Bien, la siguiente es cuadrado, no específicamente cuadrado de la figura geométrica, sino el cuadrado de un número, que nos hace referencia a multiplicar dos veces ese número por sí mismo. De igual manera, con el cubo, no nos referimos a que sea la figura geométrica, sino de que esté elevado a un número al cubo o a su tercera potencia, que es multiplicar ese número tres veces por sí mismo, que también lo vimos en el máximo común divisor y en el mínimo común múltiplo. Estuvimos trabajando mucho con cuadrados y con cubos. Ahora, cuando escuchemos, por ejemplo, aquí yo te puse quinta potencia, puede ser sexta potencia, décima potencia, séptima potencia, es multiplicar ese número por la potencia que dice, ¿no? Por sí mismo. En este caso que dice quinta potencia, tenemos que multiplicar ese número cinco veces por sí mismo. Y bueno, obviamente, cuando escuchamos raíz cuadrada, raíz cúbica, pues es el resultado de la raíz respectivamente, del grado que tenga esa raíz. Bien, eso es en cuanto a aritmética. Cuando nosotros trabajamos en trigonometría, vamos a escuchar sistema sexagesimal, que es automáticamente, tú debes de pensar que es la conversión de grados a minutos y viceversa. Ese es un sistema que, obviamente, cuando estemos viendo esta área, lo vas a aprender a usar. Un sistema cíclico, que es la relación que existe entre radianes y grados. Obviamente, aquí vamos a estar utilizando mucho al número pi. Ajá. Y la conversión que se hace entre los radianes y los grados y los grados a radianes. También vamos a escuchar la palabra catetos. Catetos, que son los lados que forman un ángulo recto. De hecho, cuando nosotros vimos este término, lo vimos aquella época de la primaria o incluso en la secundaria, que era el llamado teorema de Pitágoras. Ajá. Y también, obviamente, como es un sistema o es un lenguaje propio de trigonometría, también vamos a encontrar la palabra hipotenusa. Que esta va a ser el lado que se opone al ángulo recto. Una vez más, cuando veamos trigonometría, vamos a conocer de manera gráfica, ajá, una representación gráfica, estos lados o este lenguaje. Por eso era muy necesario que tú aprendieras a visualizar. Por eso era la clase anterior tan importante. ¿Por qué? Porque por medio del lenguaje y del razonamiento lógico, el razonamiento lógico espacial, vamos a ver este tipo de ejercicios. Bien. El teorema, que es la relación que expone una fórmula. Tenemos en cuanto a trigonometría, trigonometría, perdón, el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales de Mileto, también. Ajá. Y por último, razones o funciones trigonométricas, que es la parte esencial de trigonometría, que es la relación entre el cociente y los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, pues, es un triángulo que también vamos a visualizar en esta parte de trigonometría, los diferentes tipos de triángulo y cómo se clasifica. Bien. Pero, para que tú puedas entender un poco más cuando lleguemos a este tema, por eso es muy necesario que conozcas este lenguaje. Bien. Para geometría o el lenguaje geométrico, vamos a estar ubicando a la palabra perímetro. Muchos ya conocemos lo que es un perímetro, pero vamos a recordarlo, que es el contorno de una figura, ¿no? El área es propiamente la medición de la superficie. Y recuerda que se mide en diferentes unidades o en diferente grado de unidad. Y bueno, el volumen, el volumen no es ese... O vaya, es cuando nosotros implementamos figuras en 3D, ¿no? Por eso dice aquí que es un lugar que ocupa un cuerpo entre tres dimensiones, que van a ser específicamente XYZ. Ahora, estas tres palabritas o estos tres lenguajes tienen una característica que lo vamos a ver en geometría, que cada uno tiene un grado diferente. Ejemplo, el perímetro se mide en unidades lineales, el área en unidades cuadradas y el volumen en unidades cúbicas. Ajá. Eso es un pequeño paréntesis que vamos a ver propiamente en este tema. Bien. Otra palabra que ocupamos son las coordenadas, que son valores que determinan una ubicación exacta de algún cuerpo, ¿no? Pueden ser dentro de una dimensión, dentro de dos o dentro de tres, cuando ocupemos lo que es el plano cartesiano. Y obviamente, pues, el plano cartesiano también es parte del lenguaje geométrico y bueno, son la representación de dos rectas perpendiculares con una intercepción que vamos a llamar origen. O bueno, ¿dónde podemos ver el plano cartesiano? Lo vamos a ubicar o lo vamos a utilizar mucho para mapas. Sobre todo, una de las aplicaciones a la vida cotidiana de este plano cartesiano es la simple aplicación, valga la redundancia, del Google Maps. Entonces, el Google Maps ocupa una especie de plano cartesiano junto con sus coordenadas y es así como podemos nosotros llegar a lugares. De aquí viene una utilización de geometría porque igual te puedes preguntar, oye, ¿dónde ocupo esto en mi vida cotidiana? Pues, en el simple hecho de cuando vamos a algún lugar y no podemos, no sabemos, ¿no? Y prendemos el GPS o cuando incluso aquellos que tengan oportunidad de trabajar en servicios de entrega, pues, también, ¿no? Llega en su aplicación, cierta ubicación y ustedes tienen que acudir a ella. Bien, ahora, el plano cartesiano lo vamos a dividir en cuatro partes porque hayan de cuenta que es como una cruz. Que se divide a la mitad. Entonces, quedarían como un cuadrado que lo dividimos en cuatro cuadritos y cada una de esas regiones, que son los cuadritos, los vamos a determinar cuadrantes y esos cuadrantes los vamos a ir acomodando al contrario de las manecillas del reloj o enumerando al contrario de las manecillas del reloj que propiamente cuando veamos igual geometría y sobre todo geometría y analítica vamos a poder observar lo que es el plano cartesiano y sus respectivos cuadrantes. Y bueno, espero que hasta aquí no vaya o no tengamos duda. Ahora, el lenguaje gráfico, este es un poco más llamativo. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a visualizar gráficas y uno de los primeros términos que vamos a estar utilizando es el límite, que es el valor aproximado de una función. Bien, propiamente el límite y función son temas más dedicados al cálculo integral, pero que necesitan ahora sí que de una representación para poder visualizarse, entenderse o incluso hasta resolver cierto tipo de ejercicios. Y bien, nuestra función es una relación entre dominio y rango de un valor numérico. ¿Vale? Para que vayamos, vaya, es un tema un poquito complicado, pero para que vayamos definiendo qué es función. De hecho, función la vamos a estar ocupando una que otra vez también en álgebra. Y bueno, también tenemos lo que es gráfica, la palabra gráfica, que es un patrón de comportamiento de una variable a analizar. Un ejemplo, las gráficas que podemos observar cuando estamos viendo los deportes y que nos están diciendo una estadística o la información de algún jugador de X deporte. Se notan algunas gráficas o cuando estamos viendo algún documental. Esas son las gráficas. Histogramas, que son diagramas de barras para resumir el comportamiento de una serie de datos. Aquellos que tengan interés en utilizar Excel, viene mucho esta aplicación de los histogramas. E igual, son gráficas, pero con forma de barrita. Y estas también son muy utilizadas en estadística. No digo que las otras se exenten de hacerlo, pero sí es muy, muy utilizado en esto de probabilidades y estadísticas. Incluso cuando nosotros vamos a ver el comportamiento, por ejemplo, de una vacuna o de una población, o que, por ejemplo, en nuestros libros de primaria, en el área de geografía, venía a veces cuando hablaban de la tasa de mortalidad, venían una especie de gráficas. Pues unas son gráficas y otras son histogramas. ¿Hay diferencia entre ellas? Sí, que vamos a conocer más adelante. También tenemos los pictogramas, muy conocidos últimamente en las redes sociales, que son signos claros que representan un objeto o una figura. Por ejemplo, un pictograma cuando vamos también en la carretera, que nos muestran un alto, o les digo que en las redes sociales cuando nos aparece alguna notificación, sobre todo en si te van a agregar o si te mandaron un mensaje. Esos son pictogramas. Y también, pues sí, se utilizan también en matemáticas, sobre todo igual, para el área de estadística. Y por último, pues tenemos los diagramas, que son representaciones de un sistema. A veces se hacen diagramas para relacionar varios conceptos. Y de hecho, yo honestamente he visto hasta utilizado este tipo de diagramas en otras áreas. Luego lo hemos utilizado en biología o incluso en el área de español, ¿no? También, o sea, no se cierra nada más a hacer matemático. Se puede utilizar para otras áreas. Y bueno, el que más nos interesa por ahora, que es el lenguaje matemático con el área algebraica. Aquí yo mencioné alumnos, conforme nosotros vayamos avanzando en el tema de álgebra, pues vamos a ir conociendo más términos. Son muchísimos, pero puse los más básicos, ¿vale? Entonces, ¿por qué no puse todos? Porque son infinidad y vas a ir tú desarrollándolos conforme vamos aprendiendo los temas y desarrollando, obviamente, las expresiones y los ejercicios matemáticos que veamos en esta área. Entonces, la primer palabra que nosotros vamos a encontrar en álgebra es incógnita, que es un valor desconocido. De hecho, la estuvimos practicando también esta palabra en videos y en los videos anteriores y en ejercicios que estuvimos realizando dentro de estos videos. Bien, también tenemos lo que es la expresión algebraica, que es una expresión matemática en la que se combinan letras y números. De hecho, esta es una característica muy importante en álgebra, que no solamente se limita a números, también se va a adueñar o va a ocupar de alguna manera las letras, que en el siguiente video vamos a aprender y a ubicar los diferentes signos que vamos a estar utilizando para nuestras próximas clases. Bien, la suma de dos números, como ya lo establecimos hace unos minutos, una incógnita pues es un valor desconocido y como álgebra va a ocupar letras en vez de números, pues cómo vamos a ubicar esos dos números. Va a haber expresiones y oraciones que no digan así como que, qué número vamos a ocupar, sino que digan la suma de dos números, ¿cuáles números? No los conozco, por eso se vuelven incógnitas. Y en este caso, como son dos números diferentes, por eso vamos a ocupar a X y Y, que son las letras más representativas o las más utilizadas en álgebra, pero no exenta a las demás. Por lo general, siempre vamos a ocupar las tres últimas o las tres primeras, pero no quiere decir que las otras no se utilicen, solamente se utilizan en menos frecuencia. Y bueno, el producto de dos números. Recuerda que yo ya había dicho, o que ya habíamos visto, que producto se refería al resultado de una multiplicación. Entonces, si yo no tengo el valor de los números por ende, voy a volver a tomar mis incógnitas, pero las voy a multiplicar. Cuando yo escuche esta frase, es multiplicar. Por ejemplo, aquí lo tenemos, X por Y. El siguiente es el doble de un número. Obviamente, cuando yo estoy hablando de un doble, ya lo vimos, es automáticamente multiplicar por dos. ¿Cuál número? No lo conozco. Aquí es incógnita. Por eso me queda dos X. Bien, el siguiente. Un número más su consecutivo. ¿Cuál número? Volvemos. Es mi incógnita, X. Más, por eso tiene ese signo de más. Su consecutivo. Cuando yo hable de consecutivo, es de que le voy a agregar, o que sigue la serie. Por eso aquí no me dice más su doble consecutivo, o más su triple consecutivo. Si me dijera doble o triple, entonces sería más dos o más tres. Pero aquí me dice que solo es su consecutivo. Por eso queda ese entre paréntesis, X más uno. Que sí. Sí, sí vamos a encontrar expresiones como esta, pero obviamente vamos a aprender a cómo resolverla, ¿no? Porque igual y ves un poco extraño esta expresión, por el más y que ya no sigue un número como tal, ni una letra. Pero no te preocupes, porque sí hay un método para resolver este tipo de ejercicios. Bien, el siguiente es, el doble de un número es igual a... Exactamente. Si yo digo el doble de un número, obviamente lo tengo que multiplicar ese número X por 2, que es igual a... Igual a 0, igual a 9, igual a... 10,000, igual a infinito. Por eso puse una N. Porque yo le voy a dar el valor que, obviamente, me establezca el tema o el ejercicio que yo voy a estar tratando. El siguiente es la suma de tres números cualquiera, X, Y y Z. Obviamente se están sumando. Podremos también poner A, B y C. A más D más C. Aquí no hay ningún problema y no hay ninguna complejidad, porque aquí me está diciendo que no son iguales, son cualquiera. También tenemos el término igualdad, que es una expresión con dos términos separados por un signo de igual. Sobre todo, esto lo vamos a estar estableciendo mucho cuando empecemos a tocar el tema de ecuaciones de primero y segundo grado. Bien. También tenemos el término de identidad. Bien. Que es igualdad. Es la igualdad que es verdadera para cualquier valor de sus letras. Es cualquiera. No lo estoy estableciendo yo. Puede ser cualquiera. No hay límite. Pero la ecuación sí tiene que ser para sólo ciertos valores que yo obtenga dentro de mi ejercicio. La identidad y la ecuación no es lo mismo. En la identidad tengo un sinfín de valores que yo puedo utilizar y en la ecuación no. Tiene que ser específicamente la que yo voy a tratar en ese problema. Y pues bien, vamos a realizar una serie de ejercicios que dice así. La quinta parte de un número, inciso B, el doble de un número más otro, inciso C, el cuadrado de un número menos la diferencia de otro, inciso D, el cuadrado de un número más el triple de otro, e inciso E, un número elevado a la décima potencia. Vamos a resolver el inciso A que dice la quinta parte de un número. El número no lo conozco, por eso es X. Y como me está diciendo que es la quinta parte, por eso lo debo de dividir entre 5. ¿Vale? Entonces, la quinta parte de un número. También pudimos haber escrito un quinto por X. Recordemos que si yo hubiera puesto un quinto por X, sería una especie de multiplicación, de fracción. Entonces, me quedaría lo mismo. Bien. El inciso B, el doble de un número más otro. El doble, por eso tengo ese 2X, que es un número, más otro. Más otro es diferente. Si yo me hubiera establecido más ese mismo, pues hubiese sido esa X, ¿no? Y de hecho ahí, como son términos semejantes, lo vamos a reducir. Que bueno, vamos a ver eso de términos semejantes más adelante. Inciso C, el cuadrado de un número menos la diferencia de otro. El cuadrado de X, que es mi incógnita, menos la diferencia de otro. Por eso está ese menos, incluso hasta aquí está doble vez, ¿no? La operación. Menos la diferencia. Es para establecer que sí va a haber una resta ahí. Ok. El inciso D, el cuadrado de un número más el triple de otro. Vuelvo a lo mismo. El cuadrado de un número que no conozco, más el triple de otro. O sea, es el que voy a multiplicar otro número 3 veces. Por eso aparece ese 3 ahí. Y por último, el inciso E, un número elevado a la décima potencia. ¿Cuál número? Vuelvo al mismo. No lo conozco, pero me está diciendo que ese número lo tengo que multiplicar por sí mismo 10 veces. ¿Te imaginas cuántos? Imagínate si fuera un número diferente de 1 o diferente de 0. ¿Cuántos nos va a salir, no? O incluso diferente de menos 1. Bueno, esto sería un número muy grande. Pero bien, así sería este tipo de ejercicios y este tipo de lenguaje. Pero también podemos encontrarlo al revés. Que nos establezca, oye, vamos, tenemos esta expresión como se lee. Ajá. En esta parte nosotros leímos la aclaración o dimos el lenguaje y posteriormente escribimos la expresión. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos la expresión y tenemos que escribir el mensaje? Es lo mismo. ¿Vale? En el inciso A tenemos una resta. ¿De qué? De dos números diferentes. Entonces, nuestro enunciado podría decirse así. La diferencia de dos números. Ya. Hasta ahí. Así de sencillo es. En el inciso B, podríamos ponerlo así. Tengo un número incógnita, pero tengo que ese número incógnita que tengo o que debo de encontrar, le voy a restar siete. Ajá. Entonces, lo puedo definir de la siguiente manera. Un número diferenciado de siete. Bien. El inciso 6 es un poquito más complejo, porque es como el que de hecho teníamos en la tabla, parecido. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. La suma de dos números consecutivos es igual a siete. Ah, perdón, a nueve. ¿Vale? El siguiente, inciso D, la suma de un número más quince es igual a cero. Y la última, que es el inciso E, que es más orientado a las razones trigonométricas, es el seno de un número. Y bueno, en este ejercicio, como verás, se vuelve un poco más complejo, porque ya son teoremas o son leyes que tenemos que traducir. De alguna manera. Y bueno, en el inciso A dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy utilizado esto, de hecho es el teorema de Pitágoras, y la fórmula sería así. La hipotenusa S, por eso dice que está al cuadrado, y es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso, mi cateto A está al cuadrado, y la suma, obviamente, del segundo cateto, que es B, también está al cuadrado. Bien. En el siguiente, en el ejercicio número, bueno, número dos, en el inciso B, tenemos el primer término al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Bien, ¿cómo nos quedaría? Dice, el primer término, en este caso es A, debe de estar al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo. Aquí, ¿cuál es el producto, no? El producto que hay entre A y B, aunque no haya, por ejemplo, un paréntesis, o un puntito, o un asterisco, automáticamente aquí me establece que hay una multiplicación, pero dice que debe de ser el doble de esa multiplicación. Por eso, aparece ese dos, y bueno, dice más el segundo término al cuadrado, que en este caso es B. Por eso, ¿cuáles son mis términos? Nada más A y B, y respectivamente, seguir esta ley que vamos a ver en álgebra. Y, por último, el inciso C, que dice el primer término al cubo, más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término lineal. Es un poco largo, pero con la práctica te vas a acostumbrar. Nuestro primer término debe de ir al cubo, por eso tenemos término A, al cubo, más el triple producto del primero al cuadrado, que va a bajar la A de grado, por el segundo término lineal. Si te das cuenta, B ya no tiene un exponente o no tiene un grado. Cuando nosotros escuchemos el término lineal, también eso ya lo habíamos aclarado, es que no hay un grado, no hay una potencia, y por lo tanto, se escribe igual. Por eso dice, el primer término al cubo, ya está al cubo, más el triple producto. Aquí está multiplicando, este triple producto es del D, o más bien, este producto tiene que ser un referente a A y B, y como dice triple, por eso me tiene que dar S3, o tengo que escribir S3. Pero, tiene que cumplir ciertas condiciones, que uno debe de estar al cuadrado y el otro debe de estar sin grado, o con grado 1. Bien, entonces, con la práctica, obviamente, vamos a ir conociendo estas leyes, este lenguaje, para una mejor resolución de nuestros ejercicios. En el próximo video, vamos a ver los signos que vamos a estar utilizando. Bien, muy bien chicos, de mi parte es todo, y nos vemos en el próximo video.